Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda que es muy general, que te quedes con lo que te vaya a resonar, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí la info de mi gabinete. Vamos allá, dos cartas te quedaron de este tarot de los arcángeles, te ha quedado la carta de 6 de Ariel y el as de Gabriel. La primera carta nos está diciendo que lo material se ve, pues vamos a decir, muy arreglado o solucionado de manera inespuntable. No sé, porque estas energías que han quedado aquí, de repente como que hay algo que se está arreglando de manera repentina, de manera bastante buena, bastante armoniosa. Aquí puede que seas tú el que está llegando a pagar por algo. Puede que haya habido algún asunto, a lo mejor que tú has intentado arreglar desde hace mucho tiempo, sencillamente, que quieres arreglar y punto, ¿vale? Y que le vayas a pagar a una persona con el fin de que te lo mire, un abogado, un gestor, quien sea. Y se está, que se va a tener aquí una resolución bastante buena. Yo te veo bastante generosa esta semana, ¿vale? O al menos es lo que te está diciendo para equilibrar una energía que hay en tu vida, ya sea las acciones, dinero, lo que sea, ayudar. Y esto no tiene por qué ser de manera económica, sí o sí. Muchas veces ayudas a una persona como si es que le estás escuchando por un rato. Cada uno, pues oye, necesita lo que necesite según como esté. La carta de las de Gabriel nos está hablando de un regalo de pasión, ¿vale? Y oportunidades aquí, oportunidades llenas de creatividad, inspiración. Te veo confiando muchísimo en ti mismo, con mucha seguridad en ti mismo. Signo de Virgo es una carta buenísima y son cosas que llegan de repente. Son cosas que llegan de repente. Te ha costado muchísimo a lo mejor conseguir cierta cosa, lograr cierta cosa. Veo cosas escritas. Por lo tanto, puede que sea tu caso, ¿vale? Algún tipo de documento, algún email, algún whatsapp, no sé. Aquí, por lo que se está diciendo, es una ocasión de hacer algo increíble, ¿vale? Y como que te va a dar esa sensación de que estás, que te vas a quedar con la boca abierta. De lo bien que está yendo todo. No te estoy diciendo que te vas a quedar con la boca abierta literalmente. Pero puede que esto te sea algo, en plan, ¡guau! ¿Vale? Estas energías de estar un poquito, como decimos, flipando por mucho rato. Pero es una energía buena, ¿eh? Así que os aplique a todos. Esta semana, cuidado con las quemaduras tontas, ¿vale? También te está diciendo que tu manera de pensar hace que a veces no te encuentres muy bien de salud. Para estas cosas el médico. Pero vamos a cuidarnos un poco. Virgo, vamos a ver ahora este tarot que te dice. Y gracias, Mili, de corazón. A toda la gente que me comenta ahí abajo. A la gente que me deja su like, su me gusta. A la gente que se suscribe. En el caso de que no estés suscrito aún, te invito a que lo hagas. Y mil gracias. Hombre, a ver, esto ya... Es que esto es increíble. Dos energías de ases. Una energía del mago. Todo está quedando otra energía de... Aquí se está repitiendo lo que hemos dicho antes, pero que se está dando de manera increíble. Y ojalá de corazón que os esté aplicando a todos. Vamos allá. Empezamos por la carta del mago. El mago nos está hablando de esas situaciones en las que tú te ves desde hace mucho tiempo, ya que es un arcano mayor. Y realmente que te han sido difíciles. Porque muchas veces el mago... Ah, pues mira qué cosas. No. Tú eres el mago en esta situación. Seas hombre o mujer, aquí da igual. Porque tú has empleado bien tus habilidades. O sencillamente has sido... Poco a poco supiste cómo elaborarlas a la hora de superar algo. ¿Vale? Puede que haya sido una etapa bastante larga, bastante difícil. Pero que había la necesidad de pulir, de mejorar tus habilidades, capacidades y conocimientos y tal. El mago es una energía que te está diciendo que puede que te veas ante una situación muy grande. Y que vayas a decir, ay Dios, ¿qué es esto? Puedes con esto y con mucho más. El mago sabe que puede y que está aquí la ayuda de Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, ¿vale? Tu camino está súper abierto y que así siga. Con la carta. Porque como te he dicho antes, disculpa, tu manera de pensar. Cuidado con tu manera de pensar. Porque tu camino está muy abierto. Y depende de cómo piensa la persona, sus caminos se cierran. Es así. Con unas de copas. Tú sabes de esas vivencias. Esas vivencias que te hacen sentir muy orgulloso, muy bien, muy agradecido, emotivo también. Porque es una energía muy buena, la verdad. Puede que hasta, la verdad, yo no te voy a exagerar y decir vas a llorar, pero sí que te vas a emocionar. Sí que hay una energía de agradecimiento. Al menos es lo que te está diciendo aquí. Una energía bastante buena. Esto es increíble. La mejor lectura hasta ahora. O la carta del 6 de oros. Hablamos de ayudas. Vale, de ayudas. Que puede que seas tú el que estés ayudando. O que hay una persona que te está ayudando a ti. Te veo en una energía de dualidad. Puede que lo que venga va a ser, como te he dicho antes, de manera bastante repentina. Quizá el que lo llevabas buscando desde hace mucho tiempo de repente pasa. Jolín, no contaba con qué iba a pasar ahora. No me he organizado. No pasa nada porque vas a poder. Vas a poder con esto. Estoy con mucho, mucho más. ¿Vale? Háblate de manera honesta y sincera a ti mismo. Si hay algo que te dice. Ay no, esto es muy difícil que no voy a poder. Haz un repaso si pudiste con todo. Porque ahora no. Claro que vas a poder. Con la carta de paje de copas. Fíjate que está sujetando justamente esto. Aquí se me está dando, se me da que es un comienzo que va a necesitar de cierto, de cierta gestión. Porque te veo con esta energía de los enamorados que viene a hablarnos de exámenes, colaboraciones, bancos, ¿vale? Puede que vayas a necesitar de hacer esto. No sé, como si es que necesitas, por ejemplo, abrirte una cuenta aquí. Necesitas hacer alguna gestión. Necesitas hacerte algunas analíticas. Porque hay mucho sitio, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, te llaman de recursos humanos. Necesitas hacerte unas radiografías analíticas para ver que estás totalmente sano antes de firmar nada. Total, con esta energía del paje de copas es una energía de mucha ilusión. Es una energía increíble. Yo creo que todo esto te significa un poquito la recompensa por cierta pérdida. Porque claramente aquí tenemos un subconsciente de luto. De que has perdido algo o algo te ha sido arrebatado. Pero ahora, pues mira, con creces. Y como te he dicho, la energía de Géminis. Hablamos de corazones bondadosos. De uniones sinceras, honestas. Por lo tanto, o sea, que hay una colaboración con una persona. Sea quien sea esta persona. Claramente déjate llevar por tu corazón, por tu intuición. Los sentimientos en plan así. Miedos, inseguridades. Esta colaboración va a ser sincera, honesta. No te voy a decir que esto, esto a ti, que se te va a devolver. Te vuelvo a decir, con creces. Lo que haya sido esto. Vamos a recordar que estamos en esos días del cierre de portal. Cierre de portal. La culminación del 777. Y grandes cosas tienen que pasar. Tienen que pasar sí o sí. No siempre aparece de manera armoniosa. Como digo, aquí puede haber una situación difícil. Aquí el mago es tu actitud. Y es lo que te está diciendo esta situación. Pero puede que sea difícil. Te está diciendo que no te achiques. Que puedes. Es increíble todo esto. De verdad. Veo que esto te va. Aquí como que te veo reforzar mucho tus recursos. Los que sean. Si hablamos aquí de la salud. Para estas cosas. El médico. Como te he dicho antes. Que maduras un poquito tontas. Y tu manera de pensar. A ver cómo pensamos. Puede que vayas al médico. Puede que vayas a pagar. Y te vayan a pedir algunas analíticas. Analíticas rutinarias. Ves al médico en el caso de que no te sientas muy bien. Si hablamos aquí del dinero. Hombre. Aquí hay cosas increíbles. Hasta incluso para algunos. Yo por lo que veo. Tú estás ayudando a una persona. Para algunos. Estás ayudando a una persona. Que hay energía de hijos. Ay no. Sí. A lo mejor. Pero hay una energía de hermanos y sobrinos. Puede que estés ayudando. Vale. A una persona que. Que no está muy bien. Yo te veo ayudar incluso antes de recibir. Lo que. Lo que vas a recibir aquí. Porque vas a recibir y mucho. No te estoy diciendo que lo hagas. Digo lo que veo. Que esté bien o no. Eso ya. Ya cada uno. El sigilo que te ha quedado esta semana. Hacer una captura de pantalla. Esto es con el fin de balancear. No. De balancear. No. Equilibrar las energías y yin y yang en tu vida. En tu cuerpo y en tus energías. Con el fin de obtener la paz y la armonía. Esto es una lectura impresionante. Una lectura increíble. Una lectura clarísima. De muchísimo éxito. Que espero de corazón que os esté llegando a todos. Y que tengas la capacidad de ver el camino correcto. Esto es lo único que tienes que hacer aquí. Es fluir. Fluir. Ya verás como todo va a darse. Esta ha sido tu lectura. Signo de Virgo. Déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao.